la 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 continuamos con el easter egg y bueno vamos a ver dios mío señoras zombies señoras zombies hoy chiquita hermosa mamá pero qué crees tengo novia no 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 tengo novia pues bueno chicos estamos una vez más en el en la parte 2 de haciendo el easter egg bueno ya sé en dónde está esa cosa no está la pieza para para empezar a hacer el ritual de aquí de del cara del cabaret o del de esta chava que es la que es la hermosísima realmente no sé ni cómo se llame cómo se llame de esa personaje pero bueno ya lo encontré estaba muy muy obvio está allá miren está allá está bien escondida la pinche caja culera pero bueno no pasa nada aquí tenemos uno para convertirnos rápidamente y es algo que aquí no 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 salgo que realmente tiene que funcionar o se tiene que pasar a la primera boom perfecto perfecto correcto incorrecto medio perfecto porque abrimos esta parte este nos hacemos manos rápidamente y tenemos tenemos casi no tenemos puntos casi no tenemos puntos hoy señorita le estoy diciendo que ya tengo novia tengo novia señorita no quiero nada con usted comprenda lo comprenda lo que no quiero nada con usted ok aquí está la hermosísima película de peluca el dios perdidos y de peluca esto realmente no sé protector creo que es para el escudo nuevo algo así como que para el escudo no de hecho tengo que encontrar las piezas del escudo que realmente es muy urgente las piezas del escudo pero bueno no pasa nada ahorita vamos a empezar a buscar las piezas del escudo este porque realmente ya saben más animación bueno empezamos va aquí la cuestión es dar vueltas no joven no joven no es un truco publicitario es tratar de ignorar esas cosas horrorosas que están por aquí tratar de ignorarlas porque si no me van a matar a mí también me van a convertir en un objeto sexual como tú efectivamente compañero apúrate apúrate gusanito agustanito vale perfecto no más nos faltaría lo que viene siendo el ritual del boxeador de ahí en más no tengo la menor idea que tengo que hacer chicos pero bueno creo que lo primordial tendría que ya no tengo para hacer más más rituales wey creo que ya se nos sacaron las oportunidades bueno no tengo la melodía que pase bueno si se dice más o menos lo que pasa no no pasa nada nos faltaría hacer esta parte no pero listo pasar de ronda o en esto pasar de ronda para automáticamente brincar allá vamos a tomar esta caja que está acá a mí de esto esto lo hago con puntos y lo hago con mil doscientos y madre mía señor a que tengo novia no lo comprende que tengo novia a fuerzas listo pasar de ronda y la mejor opción para pasar de ronda creo que sería aquí haciendo una bonita disculpa en la cabeza en la cabeza te di un día en la cabeza te plano no 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 como que te plantea un beso se escucha muy muy alburero ese es hecho vamos a ver déjenme ver si estoy grabando porque estoy hablando como pendejo y no estoy grabando y y ya saben no yo soy youtuber y los youtubers algunos estamos más mensos que otros unos más pendejos que otros pero pues es normal ok es ok hay martillito porque si eres martillito por un panada sólo para clavar un ratito literal no literal dije dios mío creo que es la mejor opción para hacer rondas madre mía se me acaban las balas esta arma la vamos a agarrar algún día papu algún día vamos a agarrar la cuda madre mía que yo gastando y honesto puntos y yo necesito puntos madre mía yo necesito puntos a morir vamos a ver qué tal nos sirve o por un por dos ese por dos me sirve ese por dos me sirve papu quítate quítate si nadie te vence si hijo somos somos invencibles invencibles puto somos invencibles efectivamente pareja invencibles tú y yo somos como superman pero más más delgados y no tan guapos pero somos iguales si efectivamente bueno vamos 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 perfecto vamos vamos papu necesitamos muchos puntos porque necesitamos hacer el ritual aquel ritual pedorro que ya nada más nos soltarían este parece ritual creo que ya con eso no ya con eso ya todos todos estaría todo se estaría dando por qué no como que por ahí te dicen por qué no a ver es por acá por este lado rápidamente qué es esto rápidamente se cae rápidamente por acá rápidamente por acá rápidamente por acá y rápidamente ok lo podemos lo podemos hacer rápidamente madre mía era el último y tenía puntos madre mía pude pude abrir rápidamente a ver quítense quítese joven quítese no te quiero ignorar no 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 te quiero ignorar joven ok tengo que hacer esto ya si vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido Pum, pum, pum Pim, pum, papas Dijo, dijo Pepito Pim, pum, papas, muere Muere, muere, papu A ver, ¿qué hay de este lado? No había nada, papu ¡Ah! Ya me perdí ¿Por dónde es? ¡Ah! Me perdí ¡Ah! Bueno Eh, quiero hacer una bolita ¡Ah! No mames Como un equipo Como que si nos hace falta Al menos ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Madre mía! Que se juntaron aquí Como que dijeron Fiesta de zombies, pues vamos, ¿no? ¡Eh! No es una fiesta de solteros No, no, no Eh, literal, literal, ¿no? Ok, munición Verga, no, no, no ¡No! 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 Bueno, vamos a agarrarlo rápidamente Nos sirve demasiado ¡Ay, Dios mío! No me digas esto Vamos a tener que ir Primer fail Dios mío ¡Ay! El Jogger now No, 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 Dios mío ¿Para qué la agarrar? Ay, estás bien Güey, en serio No agarraste la munición ¿Agarraste la munición? Pero no te sirve de nada Sí, pero estás Pero bien pendejo Literal, literal Hashtag Que no está bien, güey Pero bueno, chicos Eh, ya sabes Eh, si te está gustando Me imagino que si te va a estar gustando ¿No? Si no estás Si no Si no te estaría gustando No estarías viendo el video Y si Por ti o no Bueno, efectivamente Ya tenemos Jogger now Que es realmente lo que me importa Uy Correle Vamos por el Por esta cosa Vamos por esta rápidamente Que me va a servir demasiado Vale Vamos Este No Olvídalo Con estas estamos bien Con esos perks Al menos estamos bien Quiero pensar que estamos bien Y si no estamos bien Pues yo lo no Es decir ¿Por qué Corre muy lento, güey? Pues que no tengo Eh, no tengo Speed Dios mío El último ritual, chicos El último ritual Madre mía de Dios El último ritual No tengo la menor idea Papu Venganse, venganse No, güey No, güey Pues no mames A mí nadie me ayuda, va, güey ¿Quién? No No te voy a ayudar Apúrate Apúrate Bueno, ya tenemos Todo esto de aquí ¿Qué procede? Madre mía Ganaste un trofeo Principio del fin, güey Chinga tu madre, güey ¿Cuál? ¿Este va a ser mi fin? Puto Madre mía ¿Por qué tapas tu ojo, amigo? No, no, no Sí, joven ¿No escuchaste eso? Pues, yo sí Es un espacio que... No, tengo la menor idea Si tú no sabes Menos yo Vamos rápidamente Uy, realmente aquí como que Da unos pequeños Larrazos ¡Ah! No tengo vales No, no, no Quédate atrás Quédate atrás Madre mía ¡No! ¿Por qué te arrastras? ¡Agarra las balas, maldito! Únete, Jutes ¡Ábrela! ¡Maldito! ¡Ah! ¡No! Bueno, sí, ya Ya lo entendió Ya lo entendió Ya lo entendió Corazón de Margon recogido Sepa la madre ¿Para qué sirven esos? ¡Los rituales! No, no, no tengo la menor idea Madre mía Los Tengo que aguantar aquí Verga we Ok, perfecto Realmente de aquí ya no sé Qué más Qué más se tenga que hacer No tengo la menor idea No sé si tenga que ir acá Abrimos grieta Y vamos para allá Desconozco, chavos Des Verga No No me jodo No me jodo Aunque Aunque ¿Qué? ¿No es el momento Adecuado? ¿A qué? No comprendo No comprendo No comprendemos Este show Cuál No es el momento Adecuado ¿Cuál será el momento Adecuado? ¿Cuál será el último Zombie? No digas Colocamos uno Por acá No bofó Sí, wey ¿Cómo no? Yo nomás estoy siguiendo Mis instintos Eh ¿Y luego qué puños? ¿Y luego? ¿Qué más? Ok Uy ¿Qué va a pasar? Uy Ah Desconozco Sinceramente no conozco esto Ay No lo conozco No conozco esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué? Madre No No Qué pendejo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah El paca Pache ¡Oh! ¡Dámela! ¡Oh! No 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 Aléjate de mí Aléjate de mí No Me quiero largar de aquí, puños Ok, 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 lárgate de aquí, lárgate de aquí Lárgate de aquí Ay, no me digas que lo tengo que matar No, no tengo No tengo yo, agar, no, no No, no tengo yo, agar, no No, 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 papu, no, no El coco, no, no No, coco, coco, no Verga, güey, lo hice enojar, güey Eso no, eso no se hace, papu No, verga, verga, no Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar Un capum, un capum Catapum, amigo No, uy, casi me caigo, no mames Ok, ok Desconozco esto, eh, desconozco esto Verga, güey, ese vato se teletransporta, qué pedo Uy, señor, amigo No sé si Abra sujo Joven, abre tu ojo Abre tu ojo Señor Willy No, 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 el coco no, el coco no Madre mía de Dios ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Uy, me quedo encerrado Ok, vamos a abrir esto Rápidamente ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ok, ya está abierto Dios mío, necesitamos ir por el Jugger, no ¿Por dónde subo? ¿O subo por acá? No, por el Jugger, no ¡Ay, Dios mío, casi me hará! No sé exactamente cuánto me falta para ser listado, eh Eh, Dios mío Está muy largo esta cosa Sin albur Aquí no está el Jugger Acá está al lado, papu ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué es esto? Se está poniendo Super Intensor A ver, aquí está el Jugger Son los débiles Son los débiles Ok Bueno, chicos Ya hicimos una parte de Se puede decir que hicimos una pequeña parte del Del easter egg Normalmente desconozco Principalmente desconozco un poquito del easter egg Este Es algo nuevo Efectivamente Voy a tratar De hacer el escudo Ok, voy a tratar de hacer el escudo Ok Creo que tengo que rellenar esa cosa Ya lo dijiste Verga Ok Eh, vamos a ver Por acá Si no está Una parte de No, me falta un puente Por cruzar ¿Qué me saldrá? Si me intento la caja Una vez que me saldrá algo épico No sé No tengo la menor idea Ok Bueno Al menos ya tenemos El 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 Paja Punch A Berta Ya tenemos el Paja Punch A Berta A Berta A Berta A ver Dios mío Armacitas mías Por favor Sin eso No joven No Funciona así Por aquí Eh Va a convertirse en bestia No va a funcionar para nada Necesito Ok ¿Dónde estará? Para hacer el maldito escudo Ok Desconozco todo esto Show ¿Por qué antes de hacer Esto es Esto es No te informes Muchos Deberías de informarte Muchos Para hacer el easter egg De las Chardas Fébiles Es Dónde están Los malditos escudos Las partes De los escudos A ver Eh No Me no Comprender Esto Me estar bien Tonto Fibes estar bien Tonto A ver Ya pasé por ahí Falta de aquel lado Si está abierto De este lado Si va Ya abrí Si Ya está abierto Fibes Pero No está el escudo A ver Esa No sé Para qué sirvan Los fusibles Los desconozco Si me quisieran Si me quisieran Ayudar en los comentarios Se los agradecería Bastante Creando A ver Está Me falta Esa cosa Me falta otra cosa Para armar el escudo Cosa que Sinceramente Que es esto Uy Sí Qué reacción No duran Bastantes Las barricadas Bananas Ay Las bananas Están muy ricas Las bananas Fíjense Que quiero ir A Convertirme Otra vez Bestia Para ver Qué hace El nuevo Perk Porque tengo La menos No No tengo La menor idea Que hace El nuevo Perk No No tengo La menor idea Que hace El nuevo Perk Falta una Pieza Hermano Falta una Pieza Para armar El escudo Estás Por aquí Estás Por aquí A ver A ver Que Podemos Descubrir Una Vesterak Podrán A veces Podemos Unos guantes De bots Unos guantes De bots Unas pesas Verga Espérate Si wey Mientras no nos acorrala Esta pendeja Wey Nadie nos vence No No Pinche Zombie Culero Pues bueno Chicos Espero que les guste Si les hubiera gustado Esta parte Esta parte Que guapo Un chiquito Un chiquito mamá Digo chiquito Como que se bajaron Las gráficas No se wey Quítese a la verga Esto también Ok Ok Estamos Vamos En 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 el En el nivel 13 O ronda 13 Bueno si ronda No Verga wey Que es que era eso Que era eso Que pasó Quien era No ta No 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 Espérate 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 No me toque No me toque No me toque Verga wey Desaparece Y vuelve a aparecer Que se Verga wey Como que a veces Es mucho zombie Y caen los FPS Bueno yo lo noto Bastante Aguas 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 No mames wey Los pinches zombies Pegan más duro No 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 Tú no tocarme Por favor Yo ser sabio Digo yo tener novia Yo tener novia Yo tener novia ¿Por qué te caes joven? A su pinche madre Es de Aldo Conti wey La pinche ropa wey Lo siento Bueno creo que ahora es la última zombie Eso quiero suponer Ok no me queda eso Ok Bueno chicos Aquí vamos a dejar Esta Esta ronda Vamos a dejar Esta ronda No aquí Aquí vamos a dejar Aquí 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 vamos a dejar Esto Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Esta pequeña parte del easter egg Si quieren más easter egg Que si quieren que suba rápidamente En la otra parte del easter egg Ya saben chicos Reventar el botón de likes Y tendrán rápidamente la otra parte Eh no se si hay arriba Pero bueno chicos Nos vemos hasta la próxima Que chingo es lo que esta allá arriba No quiero saber wey El gato murió por curioso Si el gato murió por curioso Bueno chicos espero que les haya gustado Nos vemos Eh que estaría padre Que hubiera pausa De este nuevo O guardado wey Porque no mames Imagínense No mames papu Nos vemos Hasta la próxima Ya me despido Porque ustedes Quieren ver más Y yo Quiero descansar Salve papus Nos vemos Hasta el reto de más Chau